Es el comienzo del año de escuelitas, siempre nos toca a nosotros comenzar. Tenemos ya como costumbre arrancar el año siempre a finales de marzo con el primer encuentro. Y bueno, gracias a Dios tenemos mucha convocatoria. Más de un mes que todos, yo creo que casi todos los clubes están entrenando, trabajando todos los chicos con los profes. Entonces tienen muchas ganas de jugar y bueno, da la casualidad que el nuestro al ser el primero reúne esas ganas para que los chicos vengan, participen. Y bueno, tenemos ya todo encaminado para que el 31, si el tiempo lo permite, sea todo un éxito como siempre. Bien, ¿a qué hora se va a estar desarrollando todo? ¿Dónde justamente aquí en el predio? Bueno, sí, más o menos se arranca a las 9 de la mañana. Yo creo que lo que es puntual el horario, siempre se respeta el horario, cosa que no se haga tan larga tampoco, porque la gente realmente quiere venir y no quiere jugar. Si todos los chicos quieren jugar, tratar de terminar tipo 3, 4 de la tarde y ya tener todo listo. ¿Cuántas canchas van a tener disponibles y qué categorías son las que van a estar participando este año? Bueno, canchas todavía nos faltan confirmar equipos, pero van alrededor de 10 canchas más o menos, porque bueno, lo que uno más o menos ya estuvo hablando, vamos a tener alrededor de 60 equipos, así que bueno, una suma importante. Después, bueno, las categorías son 2014 con 2015, 2013, 2012, 2011 y 2010. Perfecto, bueno, aquí como se están preparando los chicos, también con muchas ansias me imagino de ser los anfitriones y de ser los primeros. Sí, sí, por supuesto, es lo que ellos esperan, estar vestidos de argentinos, participar de partidos contra otros clubes, entonces difícil manejar las ganas que tienen, pero lindo, lindo porque es una motivación extra que se les da a los chicos, que tienen los profes para mantenerlos ahí atentos, para seguir aprendiendo, para que no se vayan por otros lados, como has visto con los chiquititos, como son, y bueno, con esos ingredientes que arrancan a participar de encuentros, de esos partidos contra otros equipos, los tiene entusiasmados. Entonces, sí, mucha expectativa, muchas ganas, y gracias a Dios tenemos muchísima cantidad de chicos en todas las categorías, los cuales, como dijo Darío, estamos viendo la confirmación de algunos equipos todavía, quedan unos días todavía para anotarse, y de ahí dependerá la cantidad de canchas, es para que todos puedan jugar muchos partidos, entonces, por más que tengamos gran cantidad, haremos varios equipos en cada categoría, para que todos puedan jugar los minutos, que así se divierten y van teniendo experiencia dentro de la cancha. Bien, dentro de estos equipos hay de toda la región, ¿no?, de distintas ligas, no solamente por ahí en las que ustedes participan. No, 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 por supuesto, todo lo que es la zona de Liga Esperanzina siempre viene, porque nosotros también vamos a todos, eso es una costumbre de argentinos. Como es el primer encuentro, tenemos agendados todos los que nos visitan, y después cumplimos de la misma forma en todos sus encuentros. Como te dijo Darío, es grande la cantidad de clubes que viene, y tratamos de cumplir con todos. Los 60, si tenemos que ir a 60 encuentros vamos a ir, tenemos muchas categorías y muchos chicos, entonces los vamos dividiendo entre los profes, los ayudantes, y cumplimos. Entonces, lo que es Liga Esperanzina, Liga Santa Fecina, hay varios. Y después de la zona, gente que ha conocido lo que es el predio, todo, gracias a Argentinito, y bueno, están muy enamorados con todo esto acá, cómo se los trata, y vienen de otros lugares más lejanos, hasta de Rosario vienen, de Paraná, gente que viene a veces a pasar el día, o ha pasado que vienen días previos. Se hace muy grande también el encuentro, aunque parezca que no minimizarlo, porque es algo muy grande, en donde se juntan muchísima gente. Como te dije antes, si el tiempo acompaña, va a ser muy lindo y muy parecido a lo que es en la época de octubre. Sabemos que, bueno, obviamente la expectativa es que el tiempo acompañe. ¿Hay alguna posibilidad de alguna reprogramación si no lo hace? Porque después comienzan ya todos los encuentros, ¿no? ¿O no se piensa en eso? Bueno, eso lo dejamos ahí sobre la obra, pero es complicado. Después todos tienen su fecha, o sea que es muy complicado. Después se lo juntan muchos partidos en Liga, que se ocupan las canchas. Nosotros estamos, después ya entramos a ocuparnos más del Argentinito. Entonces, bueno, uno va a esperar hasta el último, lo que hace el tiempo. Yo creo que acá el previo, si llueve, ponerle el sábado, yo creo que están bien las canchas para el domingo, si está lindo, jugar tranquilamente. Bien, perfecto. Así que todas las expectativas para el 31 y, como siempre, esperar también a toda la familia que acompañe a los pequeños. No, seguro, que vengan, que disfruten. Acá va a haber asadores, bueno, la gente que empieza con los encuentros, que se traiga el asadito, eso es lo más lindo del folclore de los torneos de escuelita. Gracias.